Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con el grandísimo honor de tener como invitada a la profesora Virtudes de la Rosa, que ustedes conocen, dirige el Departamento de Asuntos de Familia y Género en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Gracias, también ella es una reconocida activista social y feminista. Y bueno, todo el que apoya los derechos en estos momentos, no solo las mujeres, no solo las feministas, está de acuerdo con que se incluya en el Código Penal, que está en discusión en el Congreso, las tres causales y que sea ahora y que se apruebe. Por eso queremos conversar con Virtudes en este momento. Bienvenida a Virtudes. Muchas gracias, hola, ¿cómo está? A ti y a todo el público que siempre sintoniza este conocido programa. Bueno, Virtudes, ¿tú crees que en esta ocasión se gana la batalla por las tres causales? Yo pienso que sí. Yo pienso que si las autoridades del Congreso de la República son inteligentes, si son capaces de sintonizarse con lo que el pueblo que les eligió quiere, está demostrando que apoya, las tres causales serán colocadas en el Código Penal. Porque lo que está pasando en el país, el derroche de gente expresando su apoyo, expresando que ya es tiempo, que ya basta, que no debemos seguir con un código que nos acerca a la edad media con referencia a los derechos de la mujer, es sorprendente. Tenemos un campamento por el que pasan centenares de personas, pero si tú buscas las redes, también allí, la gente está expresando aquí y fuera del país el apoyo y la demanda al Congreso de la República para que de una vez y por todas se permita a la mujer decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su salud. En esos tres excepciones, insisto, siempre insisto mucho, en tres excepciones que estamos planteando, que es lo mínimo que podemos aceptar. La Comisión de Justicia rindió un informe en el cual dicen haber dejado una de las causas, lo que es falso. Porque lo que dejaron, eso es prácticamente decir, cuando la mujer esté moribunda, si se le puede salvar, se le salva, pero de ninguna manera se puede poner en riesgo el proyecto de vida que lleve en su vientre para salvar la vida de ese ser humano, de esa ciudadana, que muchas veces ya es madre de otras criaturas. Sí. Bueno, ese campamento que tú te refieres, que está frente al Palacio Nacional de la Presidencia, y por ahí ha pasado mucha gente, gente conocida del ámbito de la política, del mundo de la educación, empresarios, de las artes, artistas, gente joven, gente más adulta, y ahora también se está emulando. En Santiago hay programada una actividad en la zona del monumento, que siempre se usa para este tipo de expresiones de la sociedad de Santiago. y Baní también tiene programada otra actividad. Barahona también tiene programada en el día de hoy otra actividad. Sabes que el día, el domingo, el presidente de la República estuvo en San Juan y allá se montó también un campamento móvil con mujeres que se movieron desde Elías Piña, desde Barahona, de Asua y del propio San Juan y San Cristóbal. Recordándole al presidente que él incluso ha dicho que él está de acuerdo con las tres causales y no se ha desdicho en ese aspecto. Realmente nosotros decimos que no entendemos, no entendemos por qué esto está en discusión, porque el PRM como partido... ¿Lo asumió? Lo asumió, lo asumió por resolución, el presidente de la República, que es el líder principal, lo asume públicamente, el presidente del partido, José Paliza, lo asume también públicamente. Entonces, si estas dos figuras son los líderes de ese partido, ¿cómo es posible que las personas que están bajo su liderazgo hayan votado, por ejemplo, en contra de que se incluyeran las tres causales en la Comisión de Justicia? En la Comisión. A eso vamos. Los dos partidos numéricamente principales en la Cámara de Diputados, que es donde está ahora el proyecto del Código Penal, son el PRM, que es el partido de gobierno, y el PLD. Con esos dos bloques basta y sobra. No sobran votos. Porque de parte de Fuerza del Pueblo hay algunos que más o menos han dicho que sí, pero es un partido que se ha colocado en una posición muy conservadora. Parece que por ahí está su nicho de votos. Pero yo no sé si es una buena apuesta. No, y nos parece extrañísimo porque además es un partido que llega con la franquicia de un partido de izquierda, del PTD. Bueno, pero ya es otra cosa. Entiendo, o sea, hay muchísima gente en ese partido que nos han dicho no, nosotros estamos con las tres causales, nosotros, y que han ido inclusive a allá. Y me gustaría incluso que el expresidente Fernández, que es un hombre lúcido, un intelectual, que fije su posición. Oye. Porque yo he visto claramente cuál es su posición. Pero tú recuerda, y el pueblo debe recordar, que la primera observación que se hizo al Código Penal se la hizo el doctor Leónel Fernández cuando era presidente. Lo devolvió al Congreso porque el Congreso no incluía las tres causales. O sea, fue la primera observación. Aunque no fue tan claro, por lo menos lo devolvió. No, pero lo decía. O sea, tenía tres elementos. Ah, ya, ya. Sí, 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 fue expresamente devuelto. ¿Y qué ha pasado de allá para acá? Que el hombre se nos ha vuelto un poquito. No sabemos qué ha pasado. Se estacionó a la derecha. Y parece que sí, parece que el cambio que puso fue a la derecha. Pero nosotros esperamos que esta demostración del pueblo, él que es un líder inteligente, un líder que cuando quiso llegar al Palacio se sintonizó con la gente, que se sintonice ahora con las mujeres de este país, con las mujeres más pobres, que es una cosa que nosotros queremos dejar siempre claro. Las mujeres jóvenes y las más pobres. Porque al final las mujeres que se ven en las situaciones excepcionales que nosotros estamos señalando y que tienen recursos, pueden ir a clínicas donde no hay muchos controles o pueden ir fuera del país. Las envían. Pueden ir fuera del país porque es que nosotros somos de la región uno de los cinco países. Las envían a Puerto Rico. Si quieren esconder un poco más la cosa, las envían a Cuba. Así es. O van a Miami o van a España. Eso es lo que hacen. Óyeme, las pueden mandar a Italia, donde está el Vaticano. En Italia está despenalizado la interrupción del embarazo en varias causales. O sea, a Italia, allá donde está el Papa, pueden mandarla ilegalmente, a partir de estados que sí han comprendido que hay situaciones excepcionales donde la mujer debe decidir, se puede practicar esa interrupción sin que eso constituya un delito. Yo, virtudes, tú que estás en la academia, de parte de nuestras universidades, las escuelas de medicina, yo he extrañado que no se ha sentado posición desde el punto de vista de la ciencia. Me ha extrañado, pero vamos a hablar de eso después de esta pausa que me están pidiendo. Virtudes de la Rosa, académica y activista por los derechos de la mujer y por los derechos en general, es nuestra invitada de este día. Nuestras academias, desde el punto de vista de las ciencias, que es lo que debe normar la posición que fije una academia, sea cual fuere la especialidad, la escuela de economía, la escuela de ingeniería, en este caso las escuelas de medicina. ¿Por qué no fijan una posición respecto al tema de las tres causales? Mira, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo forma parte de la coalición por la vida y los derechos de la mujer. Lo que pasa es que quien representa a las distintas facultades soy yo como instituto de género, porque en la UAS las cosas están como muy ordenadas, cada quien. Y el vicerrector de extensión de la UAS, el maestro Antonio Medina, es uno de los voceros de la coalición. Ah, el profesor Antonio Medina, que fue antes decano de jurídica. De la ciencia jurídica. Sí, sí, él tiene una posición clara. Él es uno de los voceros de la coalición, ha estado en todo el proceso de cabildeo con los diputados, diputadas, pero además te quiero decir que la Academia de Ciencias de la República Dominicana hizo un documento que fue depositado en la Cámara de Diputados, al anterior presidente de la Cámara de Diputados y al actual presidente también, fijando la posición de la Academia de Ciencias. En INTEC, el centro de género de INTEC, también forma parte de la coalición y Fátima Lorenzo es una de las principales activistas, dirigentes de todo este proceso. Yo, lo que tú estás planteando sería interesante y voy a gestionar para que nuestra Facultad de Ciencias de la Salud haga expresa su planteo en el caso de las tres causales. Eso es una cosa que yo quiero aclarar. O sea, yo como representante en la coalición de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es en esas tres causales, en esas tres excepciones específicas, que la universidad asume estar de acuerdo. O sea, que cuando tú expones el punto de vista del departamento que tú diriges, está hablando en nombre de la UAS también. Claro, si no... Y cuando el profesor Medina también habla, es la UAS que está... Claro, si no estuviésemos autorizados para hacerlo, no podríamos... Yo no podría presentarme aquí como directora del instituto, tendría que hacerlo en términos personales. En términos personales, bien. Bueno, pero hay otras universidades, además de INTEC, de ustedes, no añoraría que la Universidad Pedro Enrique Sureña, por ejemplo, que es laica, fije una posición. Porque yo no le pido eso a las que están adscritas a las iglesias, porque ellas deben respetar su credo y eso se les respeta a ellas. Que en este caso no debería ser así, porque estamos hablando de problemas científicos. Sí, pero como... ¿Me entiendes? Para ellos pesa mucho el aspecto de la fe. Uno les respeta ese asunto, ¿verdad? Claro. No, y que eso lo respetamos todos y en todos los planos. A mí siempre cuando alguien me pregunta, por ejemplo, sobre las posiciones de la iglesia, digo, bueno, la iglesia tiene una postura y sus representantes tienen todo el derecho, porque de eso se trata la democracia. El problema es que nosotros, para nosotros, nuestro interlocutor, no es la confesión de fe, sino el aseguramiento de derechos, y eso es el Estado responsable. Mira, incluso los creyentes más racionales y con mejor formación, digamos teólogos, tanto protestantes como católicos, no son tan irracionales, no muestran ese radicalismo antitodo, que muestran lo que hacen promoción y propaganda. Pero es que realmente la base sobre la cual, teológica, está montada la iglesia católica, en ninguna parte sus grandes teólogos como San Agustín, no plantean en ningún momento la interrupción de un embarazo como un elemento de condena, como lo están haciendo las actuales autoridades acá en el país. Es más, como te decía, por ejemplo, en el Vaticano, que está en Italia, que está el Vaticano, y en otros lugares del mundo, donde igual existe la iglesia católica, donde igual existen otras iglesias, se ha despenalizado, no ha pasado nada. Aquí me decía la profesora Rosario Espinal, que la gran mayoría de los países de confesión musulmana tienen las tres causales. Así es. Que la gente lo pone a ellos siempre como lo más extremito, sin embargo, no. Porque son excepciones que estamos planteando. Eso es en muy pocos países que haya. Es realmente una pena que un país que se está planteando, que se vende hacia afuera, con procesos tendentes a lograr un mayor desarrollo, que decimos que estamos en un proceso de cambio, que decimos que estamos en procesos de reforma para avanzar. Que ramos, en el caso de las mujeres, que somos la mitad de la población, que sin las mujeres no hay desarrollo, querramos dejar a las mujeres en esta condición. Querramos seguir siendo uno de los países de más alta tasa de mortalidad materna. Por las mujeres, porque aquí lo que se está discutiendo es, si la mujer interrumpe el embarazo con el apoyo, con la seguridad de una atención segura en el hospital, o si lo hace en la clandestinidad. Incluso todavía es conservador lo que se plantea con las tres causales, porque es despenalizar la decisión que ella quiera tomar. Porque si ella aprecia todos los inconvenientes y dice, no, yo quiero seguir adelante aunque me muera. O sea, ella tiene ese derecho, pero ella no quiere hacer uso de él. Ese es su derecho también. Sí. O sea, es un problema, y eso es bueno que las mujeres que nos escuchan, que nos ven, lo tengan claro. Las tres causales, quienes estamos trabajando por las tres causales, no estamos planteando que a ninguna mujer se le obligue a interrumpir un embarazo si fue violada. Que a ninguna mujer se le obligue a interrumpir un embarazo si el embarazo no va a dar vida, si cuando salga del vientre la criatura va a morir. No, esa es su decisión. Lo que estamos justamente diciendo es que es la mujer la que tiene que decidir. Y que no tenga consecuencias legales. Que no es posible que una mujer que es violada, que es ultrajada, y ella, por la condición que ella decide, decide no tener ese, no llevar a cabo ese embarazo que estamos planteando que sea antes de las 12 semanas. Qué bueno que tú planteas eso, porque ahí sí que hay manipulación y mentiras. Hay mucha manipulación. Se ponen y que un bebé llorando. Y ponen un niño, una barriga enorme. Eso no es verdad. Estamos hablando. Tampoco es verdad y que miren que fulano de tal es un gran científico y es ciego. Si hubiese aprobado, nadie ha dicho que porque en efecto se diga que ni otra visión se va a abortar. Totalmente falso, ni tampoco los niños con síndrome de Down. Nada de eso. Tú quieres saber una cosa más tierna que un niño con síndrome de Down. Un niño especial. Jamás nosotras, que somos las dadoras de vida, plantearíamos una cosa así. Y las que van a acompañar, esas criaturas, junto con su padre, toda la vida. Así es. Lo que hemos planteado es, ya científicamente se puede demostrar, si la criatura que está en el vientre, en formación, el embrión, el cigoto, el cigoto que está en formación, si no tiene cerebro, por ejemplo. Si tiene otras condiciones. Y que eso ya médicamente se sabe. Y se le dice, mira, prácticamente ya eso es un proyecto de vida inviable. Inviable. Entonces, obligar a una mujer a llevar durante nueve meses ese embarazo. Con todos los riesgos que hay para su pobreza. Es una tortura psicológica y es arriesgarle innecesariamente. Ponerla a gastar nutrientes, todo lo que se desarrolla en el cuerpo de una mujer, para que al final esa mujer no tenga ninguna criatura para tener en los brazos. Eso es inhumano. Eso es inhumano. Ahora, esa mujer decide que sí, que ella quiere tener, bueno, pues es su derecho. Y lo que estamos diciendo es, legisladores, legisladoras, nosotras somos ciudadanas, igual que cualquier hombre. Y tenemos derecho a decidir, como los hombres lo hacen, sobre todas las cosas de su... Si los hombres parieran, esto no estuviese en discusión. ¿Tú piensas que no? No, no estaría en discusión. Porque se siguen con la cuchara grande, ¿verdad? Claro, claro. Si esto hubiese sido un barrilito, mira, estuviera... Oye, estuviesen haciendo fila. Estuviesen haciendo fila. Y yo creo que, y ahora que dije haciendo fila, creo que es importante decir que en el 2015, aquí las tres causales estuvieron legales por un año. ¿En el 2015? Durante un año, sí, claro. ¿Cómo fue eso? Explícanos, son interesantes. Sí, cuando el presidente Medina mandó la segunda vez las observaciones presidenciales al proyecto que llegó de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo devuelve a la Cámara de Diputados el proyecto con observaciones. La Cámara de Diputados aprobó... Sí, yo recuerdo. ...ese proyecto y el presidente promulgó el código. Sí. Y entonces, en ese proceso, tres instituciones sometieron ante el Tribunal Constitucional una objeción por el procedimiento. ¿Hasta que no se falló, estuvo vigente? Exactamente, un año. ¿Y el mundo no se acabó? Y el mundo no se acabó. ¿Y no hubo fila para hacerse aborto? No, no, no. O sea, que queda desmontado. En la práctica, la República Dominicana encima desmontó todas esas teorías con las que están manipulando al pueblo dominicano. Vamos a otra pausa, virtudes. Virtudes de la Rosa es nuestra invitada de este día a propósito del debate sobre las tres causales en el Código Penal. Sí, qué bueno que se pueda aclarar lo que decíamos del recurso que se sometió al Tribunal Constitucional. Fue por la forma. Sí, claro. Porque como el Congreso es bicameral y solamente cuando se devolvió del Poder Ejecutivo al Congreso, solo pasó por la Cámara de Diputados. Debió ir al Senado. Debió ir al Senado y que también el Senado se pronunciase. Muchos dijeron incluso que se hizo a propósito para decir cumplimos y eso se caía después. Yo no sé si fue una maldad o qué. Mira, yo quiero que tú sepas que incluso aquí hay especialistas constitucionalistas que dicen que ese código está vigente porque la ley establece que si pasan tres convocatorias al Congreso tres legislaturas. Tres legislaturas y no hay, no se coloca en agenda, no hay, queda vigente las observaciones presidenciales y eso pasó aquí. Sí, va a que sea una discusión más especializada. Exactamente. Nosotros no tenemos la fuerza del poder para lograr eso y además también sería muy frágil. Sería muy frágil esa autónoma, cualquier cosa, eso lo tumbaría. Entonces, nosotras queremos que sea con esta fuerza que está demostrando el pueblo dominicano, apoyando a las tres legislaturas. Ahora bien, la carta que tienen algunos legisladores, como el propio presidente de la Cámara, que yo me he desilusionado del amigo Alfredo Pacheco porque tuvo una posición y luego sale con otra cosa. Durante 20 años. Sí, entonces yo no sé qué le hizo cambiar. O sea, en lo que él dice, dice, no, 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 no. Es que se va a someter al mismo tiempo la ley especial. ¿Por qué sería un riesgo esa ley especial, Bitu? Lo primero que yo quiero que tú me digas, si estamos discutiendo el Código Penal y se puede colocar en el Código Penal, ¿se englobaría esa ley ahí mismo? ¿Por qué mandarse para otra ley? Eso es un juego. Ya eso por lo menos genera inquietud. Claro, eso, si estamos discutiendo, tenemos 20 años, 18 años para ser exactos, discutiendo el proyecto, y el proyecto va y viene del Código en función de las tres causales. ¿Por qué hay que sacar el Código que no tiene importancia a la vida de las mujeres? ¿Por qué hay que mandarlo para una ley? ¿Por qué no acabamos de sacar, colocar ahí, que sencillamente es colocar esos artículos? O, en caso contrario, si queremos discutir una ley, tenemos entonces que sacar lo penal del Código. Porque de lo contrario, no se están mintiendo. No están yendo a discutir una ley cuando una ley no puede estar por encima de un Código. Que es más grande. Entonces, si se saca lo penal, esos artículos que establecen la penalización, en el caso de la interrupción del embarazo del Código Penal, no tenemos problema en ir a discutir una ley. Pero por eso nosotras insistimos... Porque incluso lo primero que harían los enemigos de las tres causales es decir, bueno, por eso está en contra del Código Penal. Exacto. Y habría que entonces retomar el Código de nuevo y reformarlo. Entonces, ¿para qué un camino tan largo? Cuando, además de que nosotros estamos claros, si en el Código Penal tenemos más de 100 años penalizando eso, es ahí donde hay que despenalizar. ¿El propio Código tiene excepciones para otros elementos, como es, por ejemplo, para el asesinato? ¿Usted, por un problema de necesidad, si alguien entra a su casa a robarle, si en cualquier circunstancia usted va a ser asesinado, usted en legítima defensa, y eso está planteado como una excepción. Sí, porque nadie puede... la vida es lo primero, tiene que protegerse, se van a matar a ti. Esa es una excepción en función de lo que establece la Constitución. O sea, todas las... todo puede tener excepciones si se colocan debidamente en el cuerpo jurídico. Y nosotros estamos planteando tres excepciones para salvar la vida, la dignidad y la salud que son preceptos que están establecidos en la Constitución de la República, en los derechos humanos. Y mira, irrita lo que dicen algunos legisladores y políticos que dicen pero bueno, el Código hay muchísimas cosas importantes, ¿por qué detenerlo por ese tema? O sea, como si la mujer no importara, si la vida, si la salud de las mujeres no importara. Mira, es que, Gustavo, lo que está... una de las cosas que está en discusión ahora, en este momento, es la calidad de la ciudadanía de la mujer. Es que nos están colocando como meras incubadoras, no como ciudadanas portadoras de derechos que tienen que ser asegurados por el Estado, especialmente por el primer poder del Estado, del Estado que se supone que nos representa a nosotras. Y más que eso, porque la gente votó. Porque esos que hoy, muchos de los que hoy se están oponiendo, fueron electos por la población porque dijeron apoyar las tres causales, porque el PRM sacó una resolución y esa fue una de sus banderas, sus banderas de promoción fueron las tres causales. y hoy están traicionando ese compromiso hecho con el pueblo sencillo que fue a la urna a votar también por eso. Coloquémonos en el siguiente escenario. Si pasa en el PRM, si pasa en el PLD, que mayoría, y los partidos alternativos que están a favor, es decir, Frente Amplio, Alianza País, no habría inconveniente. No habría ningún inconveniente. Entonces, en el Senado, ahí la cosa estaría prácticamente asegurada, si es así. Claro, porque el PRM es mayoría en el Senado. Gran mayoría ahí. Claro que sí. Y hoy, estuve leyendo en la prensa que el vocero del PLD en el Senado ratificó que su partido va a apoyar las causales también. O sea, que también tenemos... Y yo creo que entonces ahí los PLDistas que no andan muy bien en los últimos tiempos, no querrían colocarse contra la población. Claro. Ellos han ratificado tanto el vocero de la Cámara de Diputados como el Senado. Gustavo Sánchez, ¿verdad? Sí. Sí, o sea que yo creo que han sido coherentes en ese aspecto y eso hay que reconocérselo y si se... Y debo reconocer que Gustavo Sánchez siempre ha estado estando en el poder y fuera de él. Ha sido coherente. A diferencia de Alfredo Pacheco, que fuera del poder nos apoyó y ahora en el poder... Que yo no entiendo esa posición del amigo... De verdad que no lo entiendo. Bueno. Bueno. Virtudes. Muchísimas gracias. Yo creo que entonces vamos allanando de ánimo, que sí, que esta es la ocasión definitiva en que las mujeres ganarán esta batalla y quienes les apoyamos. Y queremos invitar a que todos, todas pasen por el campamento a expresar su apoyo. Que ahí, frente al símbolo del poder, le digamos al poder legislativo y al poder... al poder... al poder legislativo y al poder ejecutivo que este pueblo quiere que las tres causales estén en el poder. Y ahí sí, ha habido varios funcionarios incluso que han pasado y todo. Y vayan, los que vayan, lleven su botellita de agua para las personas que están ahí, su cafecito, porque, verdad, están cogiendo una pena varios días durmiendo y todo. Es duro. Ya hoy es el sexto día. Cinco noches amaneciendo. Hay que llevar una botellita de agua, una cosa para colaborar. Muchísimas gracias, Virtudes. Gracias a ustedes, Acento, y a ti de manera especial. Bien. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. Nos vemos. Chau. 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 Chau.